ah por aquí estoy otra vez este voy a hacer una ensalada que le ha hecho muchísimo no me canso de repetir no me canso de decir la gente que la haga súper sencilla súper sencilla se le dedique una amiga mía que quiero muchísimo que quiero pero quiero de aquí al de aquí al cielo este y yo le llamo la maría carolina muy fácil que tengo yo aquí esto es un un dijon con un poquito de de mostaza y yo un poquito de miel y limón y un día vamos a hacer y la poquitico de aceite la bates y la pones ahí un poquitico yo a todas las ensaladas por lo general hago esto le pongo sal al plato así y pimienta esta ensalada lleva aguacate este no no yo no 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 les catimen el aguacate bastante aguacate ok aguacate no siempre es su aguacate como les digo te voy a tratar de hacerlo bien 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 una ensalada bien limpiecita este bueno muy fácil que lleva esta ensalada después del aguacate el que no le guste la orugula que le ponga lechuga pero la orugula es la orugula esta ensalada siempre vuelvo a repetir no me canso de decirle háganla cualquier cítrico que tenga ahorita no es época a veces hay diferentes estoy aquí en seara digo que en seara no es época a veces hay como cuatro cinco o seis diferentes tipos de naranja con diferentes colores pues le vamos a poner las cítricos que consigamos se le sacan los gajitos que conseguí hoy no mire que es simple que es simple y este salada lleva granada pero le voy a decir algo con la granada tengan cuidado porque mancha pero bueno pues así que si van a hacer esta ensalada van a poner uno de sus de sus individuales preferidos sus manteles más lindos o con la ropa o con lo que sea tengan cuidado después que tienen esto simple y llanamente hacen una vinagreta que tengan la más light que tengan la más suave que tengan se la ponen así y esta es la famosa porque es famosa ensalada maria carolina uff buenísimo pero hoy voy a servir a servir un trajito no es maíz es un boca francés que tengo yo aquí que le gusta mucho a uno de mis hijos bueno espero que les guste háganla por favor háganla no dejen de hacerla no no hay tú la pones así y yo les prometo bueno si si no pasa eso me lo dicen que cuando usted lee su amiga su tía su novio a su novia a quien sea una ensaladita de esta maria carolina por favor ese es el nombre de esta ensalada este ese plato va a venir vacío completico limpiecito pues como si le pasaran la lengua bueno este me despido pues me voy hasta la próxima pues